Música Doy las gracias a España y a los españoles porque desde mi llegada hasta ahora me han recibido, me han cogido, me han dado medicamentos Actualmente quiero trabajar Porque yo soy agricultor y también soy productor Buenas tardes, son Bali y Mamadou, dos de los migrantes alojados en Medina del Campo desde hace 15 días Pasado el revuelo inicial, ellos mismos nos cuentan cuáles son sus planes, Roberto Macedonio Sí, de los 250 migrantes que se encontraban aquí en un principio, 100 ya han solicitado refugio 70 se han marchado y otros 70 tienen pensado reencontrarse con sus familiares en otros países de Europa o en otras ciudades de España Hemos hablado con ellos, enseguida escuchamos su testimonio En clave política continúa sin rubricarse el acuerdo entre PSOE y Junts, clave para el debate de investidura En paralelo se multiplican las manifestaciones por toda España contra Pedro Sánchez La tranquilidad generalizada solo se vio alterada en Madrid Daniel de la Fuente Aquí se vivieron los momentos más tensos con cargas policiales e incluso gases lacrimógenos El Partido Popular se desmarca de esas protestas y aseguran que la policía cargó de forma injusta Los socialistas critican esta actitud y dicen que la actuación policial fue proporcionada Marlaska pretende criminalizar las movilizaciones y pretende enfrentar a la policía con su propio pueblo La policía nacional ha liberado a una mujer de 94 años que llevaba 40 meses encerrada en una habitación en su casa en Valladolid en el barrio de Las Delicias Su hijo será juzgado por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar Comprobaremos el estado de la ley del juego de Castilla y León Su aprobación se atrasa y no llegaría antes del año que viene Se regularán la restricción de establecimientos cerca de los colegios y los controles de acceso Estaremos en las farmacias de la comunidad para buscar los motivos del desabastecimiento de algunos medicamentos Ocurre con los que combaten la diabetes pero hay otros, los más comunes, los antidepresivos Las temperaturas continúan descendiendo, hoy incluso ha nevado en cotas más bajas en algunas provincias como León Pero ¿qué nos espera para las próximas horas, Silvia? Esas precipitaciones van a ir a menos, la gota de nieve va a ir subiendo Todavía las tendremos en puntos del sistema central, sistema ibérico y hacia la cordillera cantábrica Pero de forma débil Tendremos alguna abertura de claros con esas temperaturas máximas similares a las de ayer, todavía frías Hoy les vamos a mostrar un hotel de 5 estrellas para gallinas Está en la provincia de Burgos, es obra de dos jóvenes emprendedores Y el resultado, dicen, se nota en la calidad de los huevos Se cumplen 15 días desde la llegada a Medina del Campo de un grupo de migrantes procedentes de Canarias En su mayoría ciudadanos senegaleses 70 de ellos han abandonado ya la localidad vallisoletana Para reencontrarse en otros puntos de España con familiares y amigos Pero ¿qué van a hacer los otros 170? ¿En qué situación se encuentran, Roberto? La situación de cada uno de ellos es muy diferente, Antonio Los hay que quieren viajar a otras ciudades de España, a otros lugares de Europa donde tienen familiares Pero muchos quieren quedarse aquí Para ello han solicitado refugio con el objetivo de poder trabajar Tenían profesiones en sus países de origen Algunos eran pescadores o agricultores Y ahora buscan trabajo para hacer frente a la situación de pobreza en la que se encuentran Y también para ayudar a sus familias que se encuentran mayoritariamente en Senegal Este es su testimonio, hemos hablado con ellos Escuchen Tras esta verja están los migrantes acogidos en Medina del Campo A media mañana algunos salen En su cabeza el propósito que les ha traído hasta aquí Dice que quiere trabajar para volver después a Senegal, su país Nos lo explica en medio del trasiego de camiones que traen alimento y víveres Ellos están agradecidos Les están cuidando bien, dice Dándoles todo lo que necesitan, como zapatos o ese abrigo Poco a poco se animan a salir más Valey es pescador y mantenía a su familia Dice que es el único hombre de la casa Ahora está preocupado por su madre y su hermana que siguen en Senegal, su país Le gustaría sacarlas de la pobreza Algo similar le ocurre a él Ha llegado aquí, dice, por las dificultades que hay en Senegal Y nos cuenta que ya ha dejado la documentación en la policía Más de 100 han solicitado refugio Moussa es su intérprete Les ayuda y mucho por una razón Porque he pasado la misma situación que ellos Pues yo también llegué en Patera Que estén tranquilos y que seguirá saliendo poco todo a todo De momento tendrán que esperar para estar tranquilos Les toca volver al interior Porque es la hora de comer Y entran con la esperanza de que su situación se aclare En su día el alcalde de Medina del Campo evidenció su malestar Porque el gobierno no hubiera comunicado previamente al ayuntamiento ni a la comunidad La llegada de este grupo de migrantes La queja vuelve a insistir hoy venía por la actuación del ministerio Y no porque la localidad no quisiera ser solidaria La convivencia, remarca, ha sido totalmente normal La población está tranquila Hemos visto como no ha distorsionado para nada la vida diaria del municipio Y esto podíamos diagnosticarlo De manera previa a la llegada de todas estas personas Precisamente la queja generalizada a nivel nacional No ha sido en ningún momento que no haya que ayudar Casi 32.000 personas han llegado a las Islas Canarias de forma irregular este 2023 Con estas cifras se superan ya las alcanzadas durante la crisis de los cayucos de 2006 Momento en el que unos 31.700 migrantes Desembarcaron en las costas del archipiélago canario a bordo de Pateras Cientos de personas se manifestaban anoche delante de las sedes del PSOE En varias ciudades de Castilla y León como Valladolid, Salamanca, Palencia, León o Ponferrada Varias de estas movilizaciones fueron convocadas por la Organización Juvenil Revuelta Y secundadas, en algunos casos por dirigentes de Vox Fueron concentraciones con cánticos y pitidos que se zanjaron sin altercados Esta mañana, sin embargo, el PSOE de Castilla y León Ha denunciado lo que califica como ataque y asedio a sus sedes Una de las concentraciones más multitudinarias fue la de anoche en Madrid Frente a Ferraz, la sede nacional del PSOE, todo comenzó con aparente normalidad Pero entrada la noche se registraron incidentes entre algunos manifestantes y la policía Daniel Incidentes con personas de apariencia ultra que intentaron saltarse ese cordón policial Y lanzar objetos, lo que obligó a los agentes a cargar e incluso lanzar gases lacrimógenos La noche se cerró con tres detenidos de entre los más de 3.000 manifestantes que llegaron hasta aquí Entre los que estaban, por ejemplo, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León Por cierto que Vox ha anunciado que llevará a los consejos de gobierno de ayuntamientos y autonomías En los que gobierne junto con el Partido Popular Una proposición para que se realicen manifestaciones institucionales Precisamente el Partido Popular no condena explícitamente lo que ocurrió ayer aquí Y dicen que la policía cargó de forma injusta Lo que ha hecho que los socialistas se quejen y pidan que la actitud del principal partido de la oposición Deba ser otra Marlaska pretende criminalizar las movilizaciones y pretende enfrentar a la policía con su propio pueblo Renunciamos hoy mismo acciones judiciales tanto contra el ministro del interior como contra el delegado del gobierno Respeto que nos merece siempre el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Que actúan siempre bajo los parámetros de proporcionalidad Yo creo que hay actuaciones individuales que por ellas mismas son condenables Y creo que también hay el derecho de los ciudadanos a poderse expresar Y eso debe hacerse dentro de los canales de las convocatorias En estas reacciones veíamos a Santiago Abascal Que ha comparecido después de reunirse en Madrid con los vicepresidentes que tiene Vox En sus gobiernos autonómicos en coalición con el PP Entre ellos el de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo Sobre las protestas de anoche también han hablado los alcaldes de Zamora y de Salamanca Los dos rechazan que este tipo de concentraciones se realicen frente a las sedes de los partidos Nuestras convocatorias no son convocatorias ante las sedes de otros partidos políticos Son las convocatorias del Partido Popular en lugares emblemáticos de nuestras ciudades Y con el aval de nuestra firma siempre por delante y nuestras siglas Sobre la ley de amnistía también ha hablado hoy el alcalde de León El socialista José Antonio Díez asegura estar preocupado por las consecuencias que pueda tener En el reparto de los presupuestos del Estado Mi mayor preocupación no es la amnistía Mi mayor preocupación es aquello que va detrás de la amnistía Es decir, cuánto de los presupuestos generales del Estado Se van a tener que desviar para alcanzar estos acuerdos de gobierno Acuerdos que sin duda van a afectar de manera muy clara también a los leoneses Transcurre otra jornada sin que tengamos noticias de avance En las negociaciones entre el PSOE y Junts Para el voto afirmativo de los independentistas en la investidura de Pedro Sánchez Tanto los socialistas como el partido de Carlas Puigdemont Se resisten a explicar el estado de sus conversaciones Que al parecer se han atascado por detalles técnicos Mientras la guerra entre Israel y Hamas cumple hoy un mes Y lo hace sin visos de un final a la vista El conflicto que volvió a poner la causa palestina en el mapa Ha dejado a más de 11.000 muertos 10.000 de ellos en Gaza Y 241 rehenes Las organizaciones internacionales definen la situación en la franja Como una catástrofe humanitaria sin precedentes Fue en la madrugada del Shabbat Una fiesta de tradición judía Cuando milicianos de Hamas desataron el pánico en Israel Rompieron vallas de pasos fronterizos Mataron a centenares de israelíes en las calles Y secuestraron a más de 200 personas Algunas de ellas se las llevaron de este festival musical Que terminó en masacre retransmitida al mundo A través de las redes sociales Fue entonces cuando comenzó el asedio a Gaza 10.000 personas han muerto en la franja Más de 4.000 niños No hay un lugar seguro Y la situación humanitaria no ha hecho más que empeorar con los días Hospitales colapsados Bombardeados Sin luz, sin agua Y sin ayuda humanitaria Hasta 15 días después de comenzar la operación israelí Espadas de hierro Desde entonces han entrado por el paso de Rafat Más de 400 camiones con comida o material sanitario Una gota en el océano Dicen las organizaciones Naciones Unidas y la mayoría de sus países Exigen un alto al fuego La Unión Europea pide pausas humanitarias Y Estados Unidos se ha mostrado como uno de los principales aliados de Israel Hoy, un mes después del comienzo de este conflicto bélico Nada hace presagiar que esté cerca el alto al fuego La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar Tenía encerrada a su madre en onagenaria desde hacía 40 meses Ha sido determinante la colaboración ciudadana Teresa Gavilán La Policía Nacional ha liberado a la mujer de 94 años Que llevaba más de 3 años En concreto 40 meses Encerrada en una habitación En su casa Aquí en el barrio de las Delicias De Valladolid Ha sido importante la colaboración ciudadana Porque fue un vecino Quien alertó a la policía De que escuchaba una fuerte discusión Y también golpes En esa vivienda Los agentes cuando llegaron al domicilio Encontraron a la mujer encerrada Ella misma reconoció Que su hijo no le permitía salir de la habitación Ni siquiera para ir al baño Y que sentía mucho miedo Fue trasladada al hospital clínico Donde se ha comprobado su estado de salud Y su hijo ha sido detenido Puesto a disposición judicial Y será juzgado por un delito de malos tratos En el ámbito familiar Hallados los cuerpos sin vida De un padre y su hijo de 7 años En la sierra de Urbasa, en Navarra La Guardia Civil está investigando ambas muertes Aunque de momento La hipótesis que gana mayor fuerza Es la de que el varón se arrojó al vacío Junto al niño Los profesionales de los servicios sociales Tienen un reto añadido Al de la atención a las víctimas De violencia de género El caso de las mujeres que además Sufren alguna adicción Detectar esas situaciones es difícil Porque las víctimas son aún más dependientes De sus maltratadores Una nueva herramienta Se ha presentado en Salamanca Para atajar el problema Muchas mujeres que sufren violencia de género Tienen aún más difícil salir de ese infierno Porque tienen algún tipo de adicción Y dar respuesta a ese problema Es lo que pretende un protocolo Que pone en marcha UNAD La Asociación de Atención a las Adicciones Que pretende por un lado Detectarlo rápidamente Y por otro lado Poner en marcha medidas integrales Un 80% de las mujeres Que tienen algún tipo de adicción En algún momento de su vida Han sufrido también violencia de género Lo más potente a nuestro juicio De la herramienta Es que se ha podido validar Y se han obtenido Muchos de esos factores de riesgo Desde las propias experiencias psicológicas Que nos han narrado Las víctimas de estas situaciones La vergüenza de recibir esa violencia Y la culpa Que toda mujer que recibe violencia Siente normalmente Ella es mucho más Porque son consumidoras de drogas Y no está bien visto en la sociedad Que una mujer consuma drogas Y este 2023 todo apunta Que no veremos aprobada La modificación de la ley de juego Y casas de apuestas Es la que obliga A que se alejen de los colegios O a tener un mayor control de acceso Ahora mismo el texto Está en las cortes En fase de enmiendas 58 Se han recibido en total Todas por parte de la oposición Una actualización Que se lleva esperando Desde 2019 Valladolid Barrio de las delicias En una acera El colegio Nuestra Señora del Carmen Enfrente Un salón de juego Con la nueva ley Este mantendrá su licencia Al no tener carácter retroactivo Se tendrán que alejar Eso sí Como mínimo 300 metros de los colegios Los nuevos establecimientos Será eso ya A partir de 2024 Esta ley también Pues la ha pillado momentos En los que las cortes No han estado activas Y esto también ha retrasado Todo el proceso Estamos en fase De enmiendas parlamentarias Pero queremos que la ley Vea la luz Lo antes posible Que el año que viene Sea la fecha tope Y que no se toquen mucho Las medidas Que nosotros hemos propuesto Porque este proceso Ha sido largo Hasta llegar al consenso Y mientras ha dejado suspendidas Las nuevas licencias Dice la última moratoria Hasta que se apruebe Como mínimo la ley O hasta 2025 No se prevé Que haya un incremento Sino todo lo contrario En Castilla y León Hay más de 17.000 Establecimientos activos La pandemia Fue punto de inflexión Y ahora la tendencia Es a la baja También al importante Crecimiento del precio De los suministros Ahora mismo Hay 120 salones 18 casas de apuestas Y más de 12.000 máquinas En funcionamiento Aún así El riesgo está ahí El año pasado 120 acogidas Tuvimos una cada dos días El 40% de ellos Eran jóvenes Este año Llevamos cerca de 70 En España El último año Se jugaron Más de 9.000 millones de euros La mayoría en loterías Máquinas Salones de juego Y online La mediación Intrajudicial Familiar Sirve para resolver Conflictos legales Del ámbito familiar Como divorcios O custodias Sin la necesidad De acudir a la vía judicial Hoy el presidente De la junta El del consejo General del poder judicial Y el del consejo De la abogacía De Castilla y León Han renovado Por cuatro años El convenio Que regula esta mediación Y que promueve Su implantación En todas las provincias De la región Los problemas relacionados Con el suministro De algunos fármacos Que utilizan los diabéticos Para controlar El azúcar en sangre Ya no son algo puntual Se han generalizado Un gran ejemplo Es el Ocempic Adquirir este fármaco Se ha convertido En una tarea Muy complicada El Ocempic Es uno de los diez medicamentos Que más escasean Y esto se debe en parte A la gran demanda Que hay de este fármaco Pues no solo lo adquieren Las personas que tienen diabetes También otros lo compran Para utilizarlo Como método Para adelgazar Por eso Para evitar el desabastecimiento Desde el Ministerio de Sanidad Piden a los sanitarios Que tengan un mayor control A la hora de recetar Productos Para el control de peso Tiene un efecto no le exige Y entonces También se está utilizando En algunas clínicas No solamente en España Sino en el resto de Europa Con este fin Que eso hace Que el laboratorio La cantidad de Ocempic Que tenía pensado O que tenía realmente Digamos previsto fabricar Pues no llega para todos La escasez de medicamentos Es una realidad Que las farmacias De la comunidad Llevan viviendo Desde hace meses Los fármacos Que más escasean Son los destinados A la depresión A la ansiedad Los antitrombóticos Y los que se utilizan Para el tratamiento De cáncer de cabeza Y de cuello Esto provoca Que los pacientes Tengan que volver al médico Para pedir otra receta O decantarse Por una alternativa Que a veces no existe ¿Alguna vez han ido A una farmacia Y no disponían Del medicamento Que solicitaban? Esta es una situación Que ocurre cada vez más En las farmacias burgalesas Y ahora mismo Ahora mismo está habiendo Mucho desabastecimiento De medicamentos De todo tipo Incluso marcas Y ahora se están sustituyendo Por genéricos Sobre todo ocurre Con los fármacos Relacionados con depresión Ansiedad O los que se utilizan Para el tratamiento De cáncer de cabeza Y de cuello Están en falta Los ansiolíticos Y términos antidepresivos Antipsicóticos Bueno Medicamentos que La gente no puede Sustituir por otros Para intentar atajar Este problema Una treintena De farmacias burgalesas Se han unido creando Una herramienta llamada Luda Que permite dar una solución Al paciente Que quiere ir a recoger Su medicación Y no está disponible En ese establecimiento Una herramienta Muy práctica Porque nos permite Localizar Farmacos en desabastecimiento En otras farmacias cercanas Con una búsqueda A través de este programa Se ayuda tanto al paciente Como al médico Ya que se evita Realizar otra receta Además del peregrinaje Hasta dar con la farmacia Que tiene lo que se busca Sí que la solemos usar bastante Porque ya te digo Que cada semana Hay un medicamento En desabastecimiento O también retirar Determinados lotes O retirar el producto Esta herramienta Ha ayudado ya A más de 200.000 personas Este sábado Medinaceli En Soria Vuelve a celebrar El toro jubilo El único toro Envolado de Castilla y León Desde la agrupación animalista PACMA Buscan paralizar su celebración Y alegan que Aunque no se da muerte Alastado El propio festejo Hace que peligre su vida Como ya sucediese Con el toro De la vega en Tordesillas En la provincia de Valladolid Ahora PACMA Busca paralizar Por la vía judicial El toro jubilo De Medinaceli En la provincia de Soria Alegan Que aunque el animal No sufra una muerte pública Hay acciones de riesgo Que pueden llevar A este fin Y por eso piden Que se acabe Con este festejo Que cuenta con más de 200 años De historia Y que es el único toro Envolado O toro del fuego De Castilla y León Si estás buscando Un banco Que crea en ti Conecte contigo Entienda de dónde vienes Y te acompaña De dónde vayas Unicaja Banco Este año La empresa Cascajares Ha resurgido Tras un grave incendio Que redujo a cenizas Su fábrica de dueñas En Palencia Para devolver Todo el apoyo Recibido por la sociedad Acaban de lanzar Una iniciativa solidaria Para repoblar La Sierra de la Culebra En Zamora Se llama Ave Fénix Y trata de plantar 40 hectáreas de bosque En menos de un año Cascajares pasó De perderlo todo A volver a la carga Con más fuerza que nunca Nueve meses más tarde Otra vez Cascajares está en pie Cascajares está Creando empleo Porque estamos Ya con más empleo Que antes del incendio Como un ave fénix Resurgieron de sus cenizas Y ahora quieren lo mismo Para la Sierra de la Culebra Donde en 2022 Se calcinaron Casi 70.000 hectáreas A la vez que Cascajares crece Que crezca también Ese bosque Y que ayude Pues a la biodiversidad Y ayude al planeta Para ello Han sacado esta edición limitada Receta del chef José Andrés Con cada venta Plantarán un árbol En Villar de Ciervos Después de haber Levantado la fábrica Y después de volver A crear empleo Ahora Cascajares Tiene el foco Puesto En devolver a la sociedad Ese cariño Y ese apoyo Que nos han dado Quieren llenar de solidaridad Las cenas de Navidad De este año Y alcanzar las 40 hectáreas De pino Encina Cerezos O lavanda Se lo cedemos Todo al pueblo Nosotros lo que hacemos Es la labor De replantación Ya hay empresas Que las comprarán Para sus empleados Aciturri se hará Con 3.000 pulardas Es un ejemplo De lo que De lo que son valores De empresa familiar Que es el sacrificio Por mantener Un proyecto A flote Es el esfuerzo Por adaptarse A las circunstancias Que van viniendo Y cuenta Con la financiación De Caja Rural De Zamora No es un día más Es un día Realmente importante Para nosotros Ya está a la venta Para empresas Y particulares Que deseen sumarse 5 millones y medio De euros Ha invertido La Consejería De Industria En retirar Cubiertas De amianto Entre este año Y el anterior Eso significa 300.000 metros Cuadrados menos De este material Cancerígeno Una ayuda Que se va a mantener En el próximo ejercicio Según ha anunciado Mariano Veganzones El consejero Ha valorado De forma positiva Que la siniestralidad Mortal por caídas En altura Se haya reducido De las 6 del año pasado A las 2 de este Descenso Que también se ha registrado En el conjunto De los accidentes laborales Tenemos ahora mismo En el conjunto De los 10 meses 27 accidentes graves Menos que el año pasado Y los accidentes mortales También se están reduciendo Se están reduciendo Un 38% Con respecto Al año pasado Tenemos Hemos bajado De 45 a 28 Accidentes 17 accidentes mortales Menos Son 500 Las pymes De Castilla y León Que han dado el salto A digitalizarse Y vender a través De plataformas Como Amazon Que les aporta Cursos de formación Para adaptarse A la venta online Hoy han estado En la Cámara de Comercio Para contarnos Su experiencia En la que han aumentado De forma exponencial Sus ventas Empresas Empresas centenarias 24 horas al día 24 horas al día Los 365 días del año A toda España Todas ellas Han incrementado Exponencialmente Sus ventas Y son tres ejemplos De las 500 pymes En Castilla y León Que ya distribuyen Sus productos A través de plataformas Como Amazon Invertimos muchos recursos En equipos En programas Porque sabemos Que las pymes Como digo Suponen Más del 60% Del negocio Ahora mismo De las tiendas De Amazon Esta plataforma online Les aporta cursos De forma gratuita Para que consigan Adaptarse a las ventas Por internet Esta es una de las claves Pero hay más Es muy necesario Saber el factor tiempo Es decir Los cambios No vienen rápidos Tenemos que Apostar por ellos Y ir trabajando En esos cambios Y no pensar En el corto plazo Si no pensar En el largo plazo Además de la formación Y del tiempo La tercera clave Es apoyarse En programas De la Junta La Cámara de Comercio O partners Como Amazon Para que la digitalización Empresarial Sea efectiva La localidad Burgalesa de Terminón En el Valle de Caderechas Es el lugar Que han elegido Dos emprendedores Para poner en marcha Una explotación De gallinas camperas Aseguran que La calidad de vida En esta zona En mitad de los montes O barenes Es una garantía Para los huevos Que producen Allí las gallinas Viven felices Casi mil gallinas camperas Acaban de llegar A Terminón Aún se están acostumbrando A su nuevo hogar Aunque no será Una tarea difícil Porque más que una granja Estos hermanos Han montado Un hotel De cinco estrellas Para gallinas Pueden caminar Pueden estirarse Pueden revolcarse En la tierra Pueden escarbar Pueden comer algún insecto Pueden hacer lo que quieran Son libres En libertad total Viven sin estrés Vamos Gallinas felices Encontrar el terreno Perfecto No fue fácil Pero cuando lo vieron No dudaron Ni un segundo Están en un paisaje natural Protegido Tenemos montes Obarenes detrás El valle Es todo el valle A las caderechas Conocido por las cerezas Hay un río justo detrás Que le da valor A la finca Una hectárea Con una veintena De refugios Para protegerse De los ataques De aves rapaces Y 370 árboles frutales Donde las gallinas Encuentran Todo lo que necesitan Aparte De la alimentación Que se las da De un pienso Compuesto De maíz Trigo Cebada Pues complementan La dieta Con hierba Vegetación Insectos Y claro Una finca de calidad Cría animales Que ponen huevos De calidad En cuanto al sabor Pues es lo fino Que tenga cada uno El paladar Es como si vas a consumir Jamón serrano De un cerdo De cebo Que se ha criado En unas granjas En intensivo A un jamón serrano De un cerdo ibérico Los dos son jamón serrano Pero el ibérico Tiene otro color Tiene otra textura Y los vecinos Se los rifan Además de la granja Han habilitado en el pueblo Un punto de venta directa Que fomente el consumo De proximidad Y el producto De kilómetro cero La población en España Crece en más de 100.000 personas En el tercer trimestre del año Y se acerca ya A los 48 millones Y medio de habitantes Este incremento Se debe al aumento De personas nacidas En el extranjero Con más de 77.000 Son principalmente Colombianos Y marroquíes En Castilla y León La población También ha aumentado Con 2.200 ciudadanos más Los sindicatos De Renfe y Adif Han convocado Cinco días de huelga Contra el traspaso De Rodalíes Que es el servicio De cercanías En Cataluña Rechazan así El acuerdo Entre PSOE Y Esquerra Para cederle Estas competencias Ferroviarias Al gobierno catalán Los sindicatos Critican la falta De información Acerca de las condiciones Laborales De las plantillas Y defienden La unidad De estos servicios Los paros Serán el 24 Y el 30 De noviembre Y el 1, 4 y 5 De diciembre Sin comisiones Sin condiciones Tengo gratis Una tarjeta de crédito Y una de débito Y lo mejor Es que me da Una rentabilidad De forma indefinida Y es un producto especial Es una cuenta corriente Papá Ya sabes cuál quieres Es más corriente Cuenta online Sabadell La cuenta corriente Menos corriente Aztecliente En bancosabadell.com Javier Pérez Andrés Director del programa El Arcón De Castilla y León Televisión Ha recibido esta mañana El premio a la Concordia José Luis Fernández Noriega De la Asociación Nacional De Hostelería Un galardón Que reconoce La labor de personas Que colaboran Con el sector Y por sus acciones Encaminadas a favorecer Y dinamizar La hostelería nacional Siempre Los premios Son una recompensa O al menos Un estímulo Y si viene de la mano De la Federación De Empresarios De Hostelería De España Con más motivo Es un refrendo Al trabajo Realizado durante tantos años Y desde luego Se recoge Con mucho orgullo Esta mañana Los fogones De la Cúpula Del Milenio De Valladolid Han trabajado A pleno rendimiento En el segundo Y último día Del concurso nacional De pinchos y tapas Muchos nervios Entre los 15 participantes Y ganas de demostrar Sus creaciones El sabor Y la originalidad Dicen los jueces Son la clave En esta competición Lo que más me gusta Es el sabor De la tapa Que vamos a tomar Luego pues La presentación Textura Si es fácil comerlo Para el cliente Yo creo que bueno Que tiene que ser Un conjunto De muchas cosas Para que ahora Con tantas tapas Tan buenas Que vamos a probar Aquí Pueda ser la ganadora Yo creo que esta Mira esta por ejemplo Es perfecta Esa es una de las tapas Que han salido hoy Es del bar Gran Sol Y bueno pues Es un guiso de changurro Con un brioche Y bueno es fácil de comer El guiso es súper sabroso Queda fenomenal Con el pan Bueno yo Este tipo de tapas Pues las veo perfectas El instituto castellano El instituto castellano y leonés De la lengua Acoge en el burgalés Palacio de la isla Artbusk Espacios para la creación Y el pensamiento Una muestra que reúne Un compendio de trabajos En torno al libro De artista Esta exposición Supone una nueva mirada A una forma de entender La creación A través del libro Entendido como soporte Que a una creación Experimentación Obras de arte Y poesía Nos vamos Pero volvemos Con los deportes